Y bien, otro sector que se ha tocado, que se ha, para el cual ha habido planteamientos muy interesantes en este década de 2013, ha sido el sector financiero. En el sector financiero, los líderes empresariales que han participado, que han formado el grupo, que hizo los planteamientos y los compromisos, estuvo liderado por Eduardo Torres Llosa, que es gerente general de BBVA Continental, el Banco Continental. También estuvo Luis Felipe Castellano, gerente general de Interbank, Carlos Morante, gerente general de Mi Banco, Álvaro Correa, gerente general de Pacífico Perúano Suiza, y Jorge Ramos, CEO de Sura Perú, que es una AFP, ¿no es cierto? Bueno, y entonces estamos ahora con Eduardo Torres Llosa, para conversar acerca de, en fin, los compromisos de este sector. Eduardo, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, una pregunta, creo que la tocaron, antes de entrar a los compromisos, el asunto del diferencial entre, que es muy grande aparentemente, entre lo que los bancos pagan en ahorros, la tasa de ahorros, la tasa pasiva, digamos, y lo que cobran por los préstamos que dan, la tasa activa. El gap, digamos, el spread es muy fuerte. Entonces la gente se pregunta, oiga, los bancos están ganando mucha plata, ¿por qué cobran tanto y pagan tan poco? Esa es la pregunta que se hizo ahora, y sería bueno conocer la respuesta. Bueno, es una pregunta que es difícil de responder en 30 segundos, otro más que hacer una explicación teórica, hemos querido mostrar ejemplos de qué es lo que está ocurriendo en el Perú y qué puede ocurrir a futuro. Hemos comentado que en Perú las tasas de interés, por ejemplo, de los créditos microfinancieros, que normalmente se dice son altísimas, pobres los clientes microempresarios, lo cierto es que esa tasa en Perú es del 27%, tasa calculada, estimada por el Banco Interamericano de Desarrollo en un informe muy reciente. Esa tasa, lo interesante es que es menor que el premio de la región, que es del 29%, inferior a la que se cobra en Chile, que es del 35%, y a la que se cobra en México, que es del 78%. Y la pregunta, bueno, eso es un subsegmento, ¿no? Ciertamente el que más se asocia a tasas altas, pero es solo un subsegmento. Pero es interesante ver por qué se da esto. Eso se da por dos razones, que en realidad si las entendemos bien, las podríamos extrapolar a futuro en todos los demás productos. ¿Qué está ocurriendo con las microfinanzas? Dos cosas. Una, que el tamaño del sector de la cartera microfinanciera en Perú es más grande que la que es en Chile y la que es en México. Bastante más grande. En Perú es de 7 mil millones de dólares, en México es de solo 2 mil 500 millones de dólares. Increíble que en México sea tan pequeño. Así es, así es. Por lo tanto se cobra tasas tan altas. Pero hay una segunda razón. O sea que mientras más grande es la cartera, menores tasas. Claro, eso es un problema. Esto es el P por Q. Claro. Pero si la torta crece, un problema de escala. En Perú las microfinanzas han crecido muchísimo. ¿Y por qué? Y esa es la segunda razón tal vez más importante. La tasa de las microfinanzas se ha venido bajando. Muy fuertemente. Ya. Muy fuertemente. Las tasas de microfinanzas hace 10 años eran en promedio del 55%. Ahora están en 20. Ahora en 27. 27. Por debajo del promedio de la región. Ya. Pero hay una, en ese mismo informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que es muy interesante porque es de hace solo dos meses, sale que esto ha ocurrido porque Perú ha tenido el mejor entorno político, regulatorio y macroeconómico para desarrollo de las finanzas. Ya. Entonces, esta segunda razón es fundamental porque no solo basta que la torta crezca. Tiene que crecer en un entorno de estabilidad macroeconómica, política y regulatoria. Si esto se extrapola a todos los demás productos, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Lo que tenemos que esperar es que pase lo que ya está pasando, por ejemplo, hoy con los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios, tú recorrerás bien, hace 10 años 18% en dólares para 4 personas, que eran los que podían acceder al crédito hipotecario. Hoy día se consiguen tasas de menos del 10% en soles a plazos de hasta 20 años y a tasa fija. Ese proceso en Perú tiene que seguirse dando. Claro. ¿De qué depende? De dos cosas. Del tamaño, igual que mi opinión. Y que siga creciendo la cantidad de créditos y la cantidad, digamos, toda la... Yo te comparto dos cifras sin ánimo de aburrirte, ¿no? Sistema financiero peruano, 66 mil millones de dólares. Mucho o poco. En Chile, 210 mil millones de dólares. El volumen de préstamos. El volumen de préstamos. Entonces, claro, mientras más grande, menos tasa. Mientras más grande, menos tasa. Y más tasa de ahorro puedes pagar también. Claro, porque lo que los bancos trabajamos es el diferencial. Pero eso, repito, muy importante. Tenemos que esperar entonces unos años a que baje la tasa activa y suba la pasiva. Yo creo que la paciencia paga a largo plazo, Jaime. Porque ese fenómeno en Perú se está dando. Y conforme el sistema crezca más, van a entrar todavía más competidores. Y va a ser que el entorno regulatorio, macroeconómico, político, estable, sea una plaza cada vez más atractiva. Ese fenómeno se está dando. No es teórico. Bueno, tenemos que seguir creciendo. Ese es un, bueno, gran tema. Pero los compromisos que ustedes han hecho. Sí. Se han comprometido a una plataforma electrónica conjunta para atender a un millón de personas en zonas rurales en 18 meses. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué cosa es? ¿De qué están hablando? Estamos hablando de una iniciativa realmente única en el mundo. En el mundo hay 200 iniciativas de plataforma electrónica. Y esta va a ser la primera en Perú. Ya se conoce afuera como el modelo peruano. En que todos los bancos nos ponemos de acuerdo para trabajar junto con las telcos, junto con el Banco de la Nación, junto con las cajas, junto con las edipimes, con las cajas rurales, para desarrollar una plataforma electrónica que permita que una persona que esté en un pueblo muy alejado pueda recibir su pago o pueda realizar un pago a otro proveedor vía el teléfono celular. Donde el truco acá es que el costo sea bajísimo. El costo que le ponemos para esa operación tiene que ser 0.000 algo soles. Ya. Para que ese costo sea muy bajo porque si no, no lo va a usar. El volumen de operaciones tiene que ser muy grande. Y ahí es donde trabajando en equipo, en conjunto, esperamos que podamos conseguir la economía de escala. Eso es para poder pagar por celular. Así es. Para poder hacer transferencias vía celular. Ya. Entonces voy a poder pagar en un pueblo súper alejado que tiene la persona en su celular, lo voy a poder hacer, el pago vía celular, y esa persona la va a poder retirar, vía un agente corresponsal, o vía una bodega, porque vamos a hacer un acuerdo con la bodega para que pueda sacar la plata, o vía un cajero automático. Ahora, ¿esto supone un acuerdo con la telefónica también? Sí. ¿O con Claro? Con ambos. ¿Con ambos? Con ambos. ¿Y eso ya está, digamos, conversado? Está conversado y están con el ánimo de trabajar conjuntamente. Y entonces esto ya está en marcha, digamos. Es un proyecto largo, Jaime, porque lo cierto es que cuando uno ve experiencia en otros países, para que se alcance punto de equilibrio, se demora entre cuatro o cinco años. Entonces, es un proyecto de mucho calado. Es una plataforma tecnológica totalmente nueva. ¿Por qué están hablando de 18 meses? Desde inicio de operaciones, que esperamos que en un año estemos iniciando operaciones. Ah, ya está bien. Estamos en proceso de selección de la plataforma tecnológica, hemos visto 20 plataformas, nos hemos quedado con 6. Y estamos en proceso de selección del líder de este proyecto de la cabeza, que va a liderar este proyecto a largo plazo. Ah, qué bien. ¿Todavía no lo han seleccionado? No. Bueno, también están proponiendo una banca simple para que más de 4 millones de nuevos peruanos tengan acceso a ahorro y crédito. Bueno, esto es simplemente, ¿qué? Simplificar, hacer más amigable la cosa para que la gente... Sí, ya estamos trabajando el tema nosotros y lo que queremos es seguir profundizando gremialmente en esta línea, ¿no? Lo que nos sale cuando le preguntamos a un cliente, sobre todo a un recién bancarizado, ¿qué opinas de la banca? Es bien interesante. Esto es hecho con estudios. Sale que, en general, confían en los bancos. Nos perciben sólidos, nos perciben bien, nos perciben formales, pero no nos entienden absolutamente nada. No entienden. Como decía, como decía en la conferencia, somos un libro abierto, pero escrito en latín. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por simplificar nuestros contratos, por hacer una publicidad que sea más amigable. Hemos lanzado como gremio la de plata llama peligro. Tenemos que desarrollar mecanismos que incentiven para que el cliente no tenga miedo. Entonces, vamos a lanzar latín popular, que es la transferencia interbancaria, vía electrónica con costo cero para transferencias de hasta 250 soles. Estamos ahora en una iniciativa conjunta para simplificar tremendamente nuestros contratos, en los que son las cláusulas generales de contratación, cláusulas similares. En fin, ese es nuestro compromiso, seguir trabajando en esa línea. Qué bien. Ahora, también se habló acá de las AFPs, de los seguros, en fin, en lo que se refiere a seguros de vida, seguros simplificar las pólizas, y en AFP se habla de un nuevo fideicomiso de infraestructura por mil millones de dólares. Había uno por 350 millones que ya parece que ya está copado. Esto es interesante. ¿Cómo es esto? Esto es una iniciativa que en este momento el gremio de AFPs lo está precisando con mayor detalle. El sector financiero de la CADE, te recuerdo, incorporaba bancos, compañías de seguros, AFPs y mercado capitales. En el tema específico de AFPs, el lanzamiento del nuevo fondo, lo que se espera es que permita contribuir al desarrollo de la infraestructura. Hay muchísima necesidad de infraestructura. El fondo de 350 millones funcionó francamente bien. Hay gran cantidad de proyectos y mil millones de dólares pensamos que se puede colocar de manera segura, que es lo más importante al final. ¿Son APPs? ¿Qué tipo de proyectos son? Va a ser, puede ser cualquier modalidad de proyectos. Ya. Así como se ha financiado en su momento Tahuada, Huascacocha, ¿no? Huascacocha también. Ahora se va a poder financiar nuevos proyectos donde la contribución de las AFPs va a ser muy importante. Es una buena cantidad de plata. Ah, y eso depende solo de las AFPs. Eso tiene que ser aprobado por... Siempre hay un trabajo conjunto con el regulador. Claro. Sí, pues. Definitivamente. Ya. Bien. Bueno, no sé si hay algo más que señalar. Hay otros compromisos, en fin, que se hicieron, interesantes. Y esto es para que la mayor cantidad de peruanos accedan a los sistemas financieros, ¿no? Hay el problema del mercado de capitales, la bolsa que en general no es muy democrática, no, en pocos ingresan. Hay muchísimo por avanzar, hay muchísimo por hacer, pero si uno ve las proyecciones a los próximos cinco años, ya no a diez, solo a cinco años, en cinco años el crédito privado, todo el crédito que damos los bancos, se va a multiplicar por dos en cinco años. Es un crecimiento brutal de la torta. Se va a multiplicar por dos. Vamos a financiar como mínimo, como mínimo, 210 mil viviendas nuevas en cinco años, que son muchísimas viviendas. Por el crédito hipotecario. Por el crédito hipotecario. Uno simplemente extrapolando el ritmo de los últimos doce meses, lo multiplica por cinco, y salen 210 mil viviendas. Y ese ritmo podría ser mayor, evidentemente. Por supuesto, estamos siendo muy, muy conservadores. Se van a afiliar un millón y medio de personas más al sistema privado, donde el sistema privado la pensión promedio es de mil soles versus 650 del sistema estatal. La prima de seguros va a subir del 1,5 al 2,5%. No vamos a poner casi niveles de Chile, que es de nivel del 3% en prima de seguros sobre PBI. En fin. Ahora, estaba viendo que hay 750 mil empleados públicos que no están pagando, el Estado no les está pagando su contribución a las AFP. Un tema serio. Un tema serio, sí. Es increíble, el Estado no cumple. Sí. El Estado, que se supone que debería ser el más formal, es el más informal. ¿Y qué van a hacer para eso? Ahí el gremio está explorando algunas alternativas que inciten y que fomenten que el Estado se ponga al día. Yo creo que ese anuncio lo va a hacer el gremio previsional. Bueno, muchísimas gracias Eduardo Torriosa y felicitaciones al grupo, digamos, aquí están los gerentes de los bancos que compiten, que se han puesto de acuerdo en hacer propuestas para, inclusivas, digamos, para incorporar la mayor cantidad de peruanos a estos servicios. En fin. Bueno, eso le conviene a la propia industria también, obviamente. Así es. Pero le conviene a todos. A todos. Todos ganan. Felicitaciones por haber tenido la capacidad de ponerse de acuerdo y hacer estos compromisos interesantes para todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos.